Hola chicos, estoy aquí en el juego Uniforspeed World Y bueno, voy a correr con Veratriz Todo el mundo la conoce en la página Y bueno, vamos a avisar acá en el grupo Para que se preparen Ok Aquí podemos encontrar al McMay Al Ariel, al Bill Y bueno, aquí podemos ver a Vela Y ya está Comenzamos Es como Policía Una persecución No, no, no Creo que la he perdido Ahora ahí viene Es como Creo que ahora sí la perdí. No, 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 no. Aquí viene el mapa y vamos a regresar de nuevo al punto donde estábamos. Y aquí llegamos. Hola chicos, un saludo para todos, espero que les haya gustado el video. Bella les manda saludos a todos ustedes también. Y bueno, un gusto. Vamos a ver si subo este video para que no sea tan largo. Y bueno, pues ahí pueden ver. Vamos a saludos para todos. Ok, un saludo. Bye. 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 Chau. Chau.